Música Buscando algo bonito y te encontré Qué suerte que llegaste Justo a mí Recuerdo que hace tiempo te busqué Y ahora que te tengo no Te dejaré por ti Música Hoy sé que ha sucedido ya Te he conocido y me he enamorado de ti Así, así voy a perder Ya la cabeza y el corazón también Yesenia Tú eres mi gran amor Secuestraste a mi corazón No quiero perderte amor Yesenia, mi linda Yesenia Tus bellos ojos Y esa boquita Yesenia, mi linda Yesenia Con tu sonrisa Y tu manera de ser Por primera vez Experimentos de amor Ahora que lo tengo Lo voy a cuidar Prometo estar Pendiente de él Es que si será Mi más grande ilusión Puedes pensar Que no voy a fallar Puedes confiar Que a tu lado voy a estar Nadie, nadie Nadie, nadie, nadie Conquistará este amor Estás dentro de mí Mi pequeña es a mí Nadie, nadie, nadie Superará este amor Que vive en mí Desde que al mundo tú llegaste Desde que al mundo tú llegaste Amor Baja los que me miran Tu corazón Llena mil vacíos Exitos Amor Segui mi linda Yesenia Cuando estoy contigo Confío en ti Y en tu amor infinito Vamos a buscar Un sueño juntos Y alimentar Dos corazones Con ansias de amarse más Por encima de lo natural Infinito amor Amor infinito Cuanto te he soñado Y el mundo lo va a saber Lo vamos a demostrar Cuanto nos amamos Cuanto nos amamos Poco a poco Poco a poco Y sin pensarlo Si ni siquiera Si ni siquiera Percatarlo Entraba yo en tu vida Y me robé Y me robé tu corazón Y me robé tu corazón El deseo El deseo de llevarme Tu inocencia Tu amor Y me robé tu amor Y tu primera vez Marcaste mi vida Marcaste mi vida Marcaste mi vida Marcaste mi vida Así tú decías Tu voz pronunciada Tu voz pronunciada Y así lo expresabas Nuestras vidas Nuestras vidas se van consumiendo Tú pensando en mí Yo en ti Estás siendo una dura batalla Tu orgullo Tu orgullo y el mío también Sé que me amas Y yo a ti te adoro Dediquémonos a rescatar Este amor que los dos inventamos No se rompe así como así ¿Por qué, por qué, por qué Nos lastimamos así? ¿Por qué, por qué, por qué Los dos morimos de amor? Mejor será mejor Reconciliémonos Perdonemos nuestros errores Y amémonos Y amémonos Si pudiera amarte libre Si fuera eso posible Si fuera eso posible Yo te haría mi mujer Nos conocimos muy tarde Tal vez fue un tropiezo La vida es así Y nos tenemos que esconder Amarnos entre sombras Amor, amor Amor prohibido Y nos tenemos que esconder Amarnos entre sombras Amarnos entre sombras Amor, amor Amor prohibido Amor, amor Amor, amor Amor prohibido Amándonos entre las sombras Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor prohibido Amármonos Siempre escondidas ¡Gracias!